Este martes por la tarde, en dependencia del Tribunal Electoral, conversamos con el secretario relator del servicio, Mauricio Araneda, quien nos comenta que de los 13 candidatos rechazados, hasta este martes ningún candidato ha presentado su apelación ante el Tribunal. Ante esta situación, el secretario señaló que los candidatos tienen hasta el día viernes, hasta las 24 horas, para apelar el fallo a su candidatura, presentándose en la oficina del Tribunal Electoral de Punta Arenas y adjuntando todos los papeles necesarios para acreditar que el fallo a su candidatura no fue justo. A ver, la lista, la nómina oficial de candidatos que han sido aceptados o rechazados la proporciona el servicio electoral y se fue publicada el día domingo en el Día del Pingüino. A contarles la fecha hay un plazo de cinco días corridos para que las personas que eventualmente fueron rechazadas como candidatos, tanto alcalde como concejales, puedan recurrir ante este tribunal con el objeto de intentar que se les incluya la lista. ¿Qué deben presentar los candidatos que fueron rechazados a la acercarse a la oficina? Deben presentar todos los documentos que estiguen pertenecientes con el objeto de poder acreditar los hechos en que se basa su reclamación. Hasta el momento no, este tribunal no recibe ningún reclamo. ¿Y el día viernes hasta qué hora pueden llegar los candidatos que fueron rechazados? Legalmente hasta las 12 de la noche, eso se entrega en la Casa del Secretario. El tribunal está abierto en todo caso, incluso mañana, el día 16, miércoles, está abierto en términos horarios normales de su funcionamiento. Una vez que ustedes reciben la información de los candidatos que fueron rechazados, ¿cuál es el proceso que sigue por parte de ustedes? De acuerdo a lo que señala la ley de municipalidad, el tribunal electoral debe resolver dentro del quinto día la reclamación. Y ese fallo es susceptible de ser apelado para ante el tribunal calificado de elección. Para finalizar, Araneda señaló que esperan que los candidatos se presenten a apelar antes del día viernes. Y además indicó que este miércoles feriado igual atenderán en horario de oficina para aquellos candidatos interesados en apelar ante el fallo del servicio electoral. Gracias. Gracias. Gracias.